Hoy vas a aprender solfeo. A ver, no me malinterpretes. El solfeo, que es esa capacidad que nos permite leer e interpretar partituras, requiere muchas horas de aprendizaje. Pero hoy, y si tú quieres, puedes dar el primer paso en ese camino. Yo por mi parte voy a darte las bases y las herramientas para que puedas aprender, tanto si lo haces de forma autodidacta, como fue mi caso por ejemplo, como si estudias en una escuela de música o en un conservatorio. Y si ya sabes solfeo, aún así te recomiendo que te quedes, ya que como digo, el solfeo siempre se puede mejorar más y más en tu vida como músico. Y para ello nos vamos a valer de una aplicación que es gratuita. Es verdad que tiene ciertos modos de pago, pero para lo que necesitamos, en principio con la gratuita es más que suficiente. Y es que me habéis escrito muchos diciéndome que la aplicación no sabéis utilizarla, no sabéis sacarle provecho o que directamente es un engaño. Y para nada, la aplicación es perfectamente funcional solo con su plan gratuito. Así que voy a explicaros cómo podéis registraros en menos de 5 minutos, bueno, ¿qué 5 minutos? En un minuto. Y empezar a aprender solfeo de forma totalmente gratuita. ¡Comenzamos! Antes de comenzar, quería contaros una pequeña anécdota. Como habéis visto, el vídeo sale con un brillo increíble. No sé si es porque la cámara se ha vuelto loca por llevar yo camiseta blanca o que algo he configurado mal. Pero lo cierto es que el vídeo sale con mucho brillo y muy saturado. Parece que tengo un foco aquí delante cuando realmente no tengo absolutamente nada, es la luz natural. Había pensado en grabar el vídeo de nuevo, pero aquí realmente lo importante no es el momento en el que salgo yo, sino el momento en el que sale el ordenador y os explico cómo funciona toda la parte del solfeo. Así que nada, simplemente pediros disculpas por la calidad del vídeo y que lo disfrutéis. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Ismael Vallejo de Clave de Mi y hoy vengo a hablaros un poco del aprendizaje del solfeo. Como sabéis, uno de los módulos del reproductor de Clave de Mi es la posibilidad de aprender solfeo desde cero. Supongo que ya lo sabes, pero por si no sabes lo que es el solfeo, es la capacidad que nos permite leer e interpretar partituras musicales de forma que luego podamos utilizarlo bien para tocar un instrumento, bien para utilizarlo en forma de canto o bien, por ejemplo, para componer. Por así decirlo, es la base sobre la que se cimenta toda la música. Aquí, como digo, nos centraremos en los cimientos, es decir, en la interpretación de las notas y las figuras. Luego, una vez que ya tengas ciertos conocimientos, puedes avanzar hacia la entonación, hacia los dictados, hacia la armonía, etc. Así que, como digo, nos vamos rápidamente al ordenador y os explico, como decía, que en un minuto podemos estar aprendiendo solfeo. Lo primero que debemos hacer es irnos a la página de Clave de Mi, bien desde Google o bien desde Clave de Mi.com. Abrimos el enlace. Aquí aceptamos las cookies y, como podéis ver, aquí arriba aparece un botón de un reproductor. Hacemos clic sobre él y directamente nos lleva al reproductor de Clave de Mi. Como veis, hace falta usuario y contraseña, por lo que vamos a dar a este botón que dice No tienes un plan todavía. Y vamos a proceder a adquirir un plan gratuito. Como veis aquí, hay diferentes planes. El gratuito en la columna de la izquierda y luego hay ciertos planes premium de los que hablaremos después. Pero de momento nos vamos a centrar en el gratuito. Vamos abajo del todo y damos al botón de Quiero el plan free. Una vez llegamos a esta página, como veis aquí aparece una descripción de en qué consiste el plan free. Y aquí abajo aparece el instrumento. Dado que el plan free solo permite un instrumento por cuenta, en este caso vamos a elegir el de Solfeo. De todos los instrumentos que aparecen, vemos uno que tiene la imagen de una partitura. Hacemos clic sobre él para seleccionarlo, nos vamos más abajo y damos a Quiero este plan. Una vez que lleguemos a esta página, simplemente tendremos que rellenar nuestros datos. Recordad que los obligatorios son los que vienen marcados con un asterisco rojo. En mi caso lo voy a rellenar rápidamente. Pongo mi nombre y mi apellido, el resto lo dejo en blanco. Y aquí abajo lo que sí es importante es una dirección de correo, un nombre de usuario y una contraseña. En mi caso lo relleno rápidamente. En nombre de usuario voy a poner Aprender Solfeo. Y en contraseña recordad que tiene que ser uno lo suficientemente segura para que aquí nos aparezca ok por lo menos. En la parte de la derecha tenéis un resumen de lo que vais a adquirir. Como veis, 0€ al mes, totalmente gratuito. Y aquí abajo debéis seleccionar por lo menos el acuerdo con los términos y condiciones. El de abajo es por si queréis suscribiros a la newsletter y recibir noticias, por ejemplo, de nuevos métodos que se van subiendo. Yo en mi caso lo voy a dejar desmarcado. Por último vamos a realizar pedido. Y como veis, automáticamente y de forma gratuita ya tenemos nuestra cuenta creada. Veis aquí que aparece el nombre que he elegido y simplemente puedo volver a dar al botón de reproductor o cerrar la pantalla anterior ya que lo tenía aquí abierto. Una vez estamos en el reproductor simplemente accedemos con el usuario o email que acabamos de registrar y la contraseña que hemos elegido. En mi caso era Aprender Solfeo y pongo la contraseña. Aquí abajo podéis elegir el idioma, yo lo voy a dejar en español y simplemente damos al botón de vamos. Y como veis ya estamos dentro. Una vez accedamos lo primero que nos aparecerá será las novedades de la aplicación. Voy a dar a Entendido para que no me muestre estas notificaciones la próxima vez que acceda y damos a OK para cerrarlo. Aquí ahora nos aparecerán los instrumentos que tenemos adquiridos, en nuestro caso el Solfeo. Por tanto hacemos clic sobre él y nos aparecen los diferentes métodos para aprender Solfeo que hay disponibles en la aplicación. Como veis actualmente hay dos métodos para aprender Solfeo pero tengo que deciros que yo realmente os recomendaría empezar por el LAD. En primer lugar lo recomiendo porque fue el libro con el que yo aprendí Solfeo y en segundo lugar porque el estudio de claves me parece que es un poquito más avanzado. Por lo tanto recomiendo empezar a estudiarlo cuando por lo menos hayamos pasado el ejercicio número 12 del LAD libro 1. Si hacemos clic sobre el LAD vemos que en la parte de la izquierda tenemos todos los ejercicios que hay subidos. Actualmente como veis está subido hasta el ejercicio 100 pero no os preocupéis que si llegaseis a este ejercicio y no hubiese subido más me lo pedís y rápidamente os subiré otros 10 o 20 más. En la parte de la derecha como veis tenéis un enlace para ir a la web de Amazon y adquirir el libro físico pero de esto hablaremos después. Por el momento nos vamos arriba del todo y elegimos el primer ejercicio. Una vez hayamos abierto el primer ejercicio vemos que nos aparece aquí abajo un pentagrama con el contenido de dicho ejercicio. Ya sé que no aparece en el nombre de las notas, eso es una funcionalidad que aparece a partir de la versión plus pero aún así no os preocupéis porque en cuanto demos el play habrá una voz que nos irá leyendo todas las notas para que podamos aprenderlo. Voy a darle para que veáis como suena. Mi Sol Si Como veis nos ha ido leyendo las notas en orden, si quisiésemos volver a escucharlo simplemente tendríamos que dar al play. Pero si lo que queremos es memorizarlas igual la mejor forma es activar el botón de bucle de forma que una vez que llegue al final vuelva a comenzar al principio y de esa forma intentar irlo diciendo a la vez que la voz de fondo. Pero como digo el solfeo realmente son dos partes, una es la interpretación de la nota que es y otra es la duración de la nota. Ahora mismo nos hemos centrado solo en interpretar la nota, es decir, en saber que esto es un mi, esto es un sol, esto es un si, esto es un re y esto es un fa. Pero realmente el solfeo consiste en irlo haciendo al tiempo que corresponde. Para ello debéis saber que estas figuras se llaman redondas y cada una de ellas dura cuatro tiempos o cuatro pulsos. ¿Y cómo saber lo que es un tiempo o un pulso? Es tan sencillo como en este botón de aquí activarlo y es el metrónomo. Este metrónomo se puede configurar para que la partitura vaya más rápida o más lenta. Ahora mismo está a una velocidad o tempo de 60 bpm, es decir, de 60 bits por minuto. Es decir, si son 60 golpes por minuto es lo mismo que decir un bit por segundo. Es decir, el metrónomo irá sonando una vez cada segundo. Es un tempo lo suficientemente lento para aprender solfeo, pero siempre podéis ajustarlo como veremos después. Una vez que tenemos ya activado el metrónomo y como digo, recordad que las redondas son figuras que duran cuatro tiempos cada una, iremos escuchando como cada cuatro tiempos, es decir, cada cuatro sonidos del metrónomo, iremos avanzando de nota. Vamos a escucharlo. Mi Sol Si Re Fa Mi Vale, como tenemos activado el bucle en cuanto ha acabado ha vuelto a empezar. Una vez que este ejercicio ya lo tuviésemos lo suficientemente dominado, podríamos pasar al siguiente. Para ello damos al simbolito de las notas y pasaríamos al siguiente ejercicio o aquí, mediante las flechas, podríamos directamente pasar al siguiente. Si volvemos al listado de ejercicios, como veis tenemos varios ejercicios donde solo aparecen las notas sobre las líneas, similar a lo que acabamos de hacer, luego otras cuantas en los espacios y luego ya empieza a haber notas que mezclan líneas y espacios. Por poneros otro ejemplo, voy a un ejercicio que se llama entonación, ya que es un ejercicio más típico de lo que por así decirlo se enseña en el colegio cuando eres niño. Es decir, la escala de Do mayor, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do y la vuelta de la escala descendente. Por otra parte, como veis en el banner de publicidad, con el plan free podéis ver hasta 5 partituras al día. No significa que no podéis abrir más ejercicios, sino que no podréis ver la partitura en sí. Si por ejemplo, abro 3 más, dando a la flecha siguiente, veremos que hay un momento en el que ya no nos aparecen más partituras. Sin embargo, podemos seguir dando al play y escucharla. Por lo que aquí ahora tendréis 3 opciones. La primera de ellas es, ese día centraros en las 5 partituras que tenéis desbloqueadas. Si yo ahora por ejemplo volviese a la primera, anotas en líneas, vemos que sigue apareciendo. Es decir, esas 5 partituras las tendremos disponibles hasta el día siguiente. Si ya las tenemos dominadas, lo que podemos hacer es ir modificando los BPM de forma que la partitura se reproduzca más rápida y de esa forma sea más difícil. Como veis, podría subirla hasta 250 BPM. Es decir, hasta más de 4 veces más rápido de lo que hemos visto antes. Quedando así. Como veis, es mucho más rápida. Dado que es 4 veces el valor de las redondas, es como si las redondas prácticamente valiese en un solo tiempo. Que es lo mismo que una negra, que lo veréis en un futuro. Otra opción que tenéis disponible es, si volvéis al menú de los ejercicios de LAD, ir directamente al enlace de Amazon, adquirir el libro, que como veis tiene un precio bastante económico, y utilizar el libro a la vez que escuchéis los audios. Ya que como digo, aunque las partituras solo tendréis disponibles de 5 en 5, si elegís cualquier otra, podéis utilizar el libro como base a la vez que las vais reproduciendo. Ya que los audios sí los tendréis disponibles al 100%. Y la tercera opción, aunque como ya digo, no obligatoria, es escalar a un plan plus, donde a partir del plan plus, ya si tendréis ilimitado el visor de partituras. Por tanto, como ya digo, el plan free es más que suficiente para aprender solfeo poco a poco, ya que aunque 5 partituras puedan parecer pocas, eso sumado al juego que tenemos con los BPMs, puede darnos muchas horas de estudio antes de pasar a los siguientes ejercicios. Como ya digo, por ejemplo, un truco que utilizaba yo para ir aprendiendo era empezar con el BPM a 60, y a partir de ahí, cuando veía que lo dominaba, irlo subiendo de 10 en 10, o de 20 en 20, hasta que llegaba a un nivel suficiente para que al día siguiente, cuando llegase al nuevo ejercicio, no me costase tanto. Si os fijáis, ahora mismo hay más de 100 ejercicios, por lo que contando con que estudieis 5 al día, en aproximadamente un mes, podríais haber hecho los 100 ejercicios. Y creedme, que en un mes aprender solfeo es un muy buen ritmo que muy poco llegarán a lograr. Ahora, y una vez que conocéis las características del plan free y que veis como realmente sí es posible solo con este plan aprender solfeo, voy a contaros brevemente qué ventajas nos da el plan plus o el plan full, ya que al final no dejan de ser planes muy económicos y quizás estéis interesados en las ventajas que os ofrece. Para ello tendremos que hacer clic sobre el plan plus, hacer clic sobre nuestra suscripción y aquí abajo darle a quiero cambiar de plan. Aquí como veis tenéis todos los planes, tenéis tanto el full anual como el full mensual, al final sale un poco más económico el full anual por pagarse una vez al año y luego tendríais el plan plus. En este caso haríamos clic sobre el plan plus y como veis tiene un precio de 2,50€ al mes, que bajo mi punto de vista es un precio bastante económico. Simplemente aquí abajo volveríamos a elegir el solfeo y haríamos clic sobre cambio de suscripción. Aquí ya sí tendréis que reinar vuestros datos para que se desbloquease este plan premium. Pero realmente lo que me interesa es que conozcáis las funcionalidades, por lo que directamente voy a iniciar sesión con una cuenta que ya dispone del plan plus. Acabo de iniciar sesión con una cuenta plus y como veis la interfaz del principio es exactamente igual que la del plan free. Simplemente hacemos clic sobre solfeo, volvemos al lab y ahora sí ya que tenemos disponibles todos los ejercicios, podemos ir dando con la flecha y vemos que se nos abren todos sin ningún problema. Además de eso, ¿qué más ventajas tenemos sobre el plan free? Podemos ver que al igual que antes tenemos el regulador de tempo o BPM, tenemos el botón de bucle, pero al lado aparecen dos botones más. Esto nos sirve si por ejemplo queremos practicar una parte que se nos atraganta, podemos seleccionar un intervalo de inicio, un intervalo de final y que solo se reproduzca dicho intervalo para ensayarlo. Además de eso, si nos metemos en opciones, vemos que tenemos la posibilidad de mostrar y ocultar el cursor, aunque yo personalmente recomiendo tenerlo siempre visible y luego tenemos dos opciones importantes. La primera, como decía antes, es el nombre de las notas. Si hacemos clic, vemos que automáticamente se nos recarga la partitura y ahora sí tenemos visibles el nombre de las notas. Si nos vamos moviendo de partitura en partitura, vemos como en todas ellas se nos muestran las notas. Esto es una mejora con respecto a la versión gratuita. Por otra parte, la otra opción que teníamos era la del compás de introducción. ¿Qué es el compás de introducción? Es un compás previo al comienzo de la partitura que nos marca el ritmo y el tempo. Si lo tenemos marcado y hacemos clic sobre él, vemos que cuando damos al play, tenemos cuatro tiempos ya que es un 4x4 previos al comienzo de la partitura. Como veis, son ciertas mejoras que hacen más interesante el estudio del solfeo. Por último, voy a abrir una cuenta con el plan full para que veáis realmente el potencial de la aplicación. Estamos aquí ya con la cuenta full y como veis ahora tenemos disponibles todos los instrumentos con todos los métodos. Si vuelvo a abrir el solfeo y elijo un ejercicio, vemos que tenemos por aquí exactamente lo mismo del plan plus. Si nos vamos al menú de opciones, vemos que también es muy similar. Esta opción de aquí abajo realmente es para partituras instrumentales, no tanto de la voz. Y por último, si nos metemos aquí en mostrar pistas, vemos que ahora tenemos la opción de cambiar si queremos que la partitura la solfeo una voz masculina o una voz femenina. Otra mejora importantísima es la posibilidad de poder adaptar este o cualquier método a la clave que queramos estudiar. En este caso, originalmente, este ejercicio está escrito en clave de sol, pero podríamos venirnos aquí y transportarlo a la octava que quisiésemos. Por ejemplo, a clave de fan cuarta, si estás interesado en instrumentos graves. Igualmente, podrías, por ejemplo, estudiar cualquiera de las cuatro claves de do. Como ya digo, otra gran mejora del plan full. Además de ello, como veis, podemos quitar el tick del modo solfeo, de forma que se nos desbloquean aún más opciones. Una opción, por ejemplo, es la de la entonación. Es decir, ahora en vez de escuchar una voz que nos va recitando las notas, podríamos escuchar cuál es la entonación de cada una de las notas. Es decir, si ahora damos clic sobre el play. Vemos como ahora en vez de las notas tenemos la entonación de dicha nota cantada por un coro. Claro que en vez de por un coro podríamos elegir cualquier instrumento que quisiésemos que sonase. Por ejemplo, un violín. Igualmente, podríamos transportar esta partitura a la tonalidad que quisiésemos. Como veis, podemos transportarla semitono a semitono, octava a octava o directamente eligiendo la armadura a la que quisiésemos ir. Por ejemplo, con cuatro sostenidos. Como veis, automáticamente se nos han transportado las notas y la armadura para adaptarla a la tonalidad de mi mayor. Igualmente, podríamos ir subiendo y bajando, como decía, por semitonos e iríamos viendo cómo la partitura se va adaptando. Por último, si quisiésemos ensayar en octava alta u octava baja, también podríamos transportarlo. Y si te parecen poco esos dos libros de solfeo que tenemos disponibles, decirte que en el plan full puedes solfear el método que quieras. Por ejemplo, vamos a elegir uno de flauta dulce, que suelen ser partituras relativamente sencillas. Vamos a elegir cualquiera de los tres métodos y vamos a elegir aleatoriamente cualquier ejercicio. Por ejemplo, este. Por defecto, si hacemos clic sobre el play, vemos que se nos reproduce con el sonido de la flauta. Pero si quisiésemos solfearlo, es tan sencillo como venirnos a mostrar pistas y activar el modo solfeo. Automáticamente volverá a aparecernos el menú de antes y podremos solfearlo como habíamos hecho con los métodos propios del aprendizaje de solfeo. Y ya sí, para finalizar, que casi se me olvida, como veis aquí arriba tenemos un slide que nos permite intercambiar entre el modo libre y el modo estudio. Voy a ocultar esto. ¿Qué es el modo libre y el modo estudio? Bien, el modo libre es lo que hemos estado haciendo ahora mismo. Ir por libre, eligiendo los ejercicios que nos da la gana, ensayándolos, haciendo con ellos lo que queramos, que no se va a guardar ningún tipo de histórico. Sin embargo, si activamos el modo estudio, automáticamente vemos que nos aparece un icono de un cuaderno y cinco estrellitas aquí abajo. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve básicamente para que podamos guardar nuestro proyecto y mañana cuando volvamos a estudiar sepamos qué hemos estudiado ya, qué no y dónde nos habíamos quedado. Voy a elegir un ejercicio que no tenga repeticiones para lo que os quiero enseñar, por ejemplo este. Me voy a ir aquí al final y voy a dar al play para que veáis lo que ocurre cuando termina de reproducirse la partitura. Sol Vemos que automáticamente nos aparece aquí una ventana que nos permite evaluar lo bien o lo mal que hemos hecho este ejercicio. De forma que al día siguiente podamos ensayarlo o directamente pasar al siguiente. Por ejemplo voy a poner cuatro estrellas, voy a poner un ejemplo, y vemos que aquí ya se nos han señalado las cuatro estrellas. Igualmente si doy al icono del cuaderno vemos que automáticamente se nos ha quedado registrado el día, la hora, el ejercicio y la puntuación que obtuvimos. Si mañana por ejemplo volviésemos a ensayar, cuando nos viniésemos a flauta dulce, método de José María Berenguer, y bajásemos, automáticamente veríamos como este ejercicio ya lo habíamos hecho el día 20 de octubre. Y si hacemos clic sobre él, automáticamente vemos que lo tenemos ya valorado y podríamos decidir si mejorarlo o si pasar al siguiente. La ventana de valoración no solo saldrá cuando finalice el ejercicio, sino que de forma manual podemos hacer clic sobre las estrellitas e igualmente valorarlo y modificarlo. Como habéis podido ver, todo lo que he hecho ha sido sobre un ordenador, pero si tenéis tablet o smartphone podéis igualmente hacerlo desde la misma página, desde clavedemi.com o meteros en Google Play y bajar la aplicación. Simplemente buscáis clave de mi y ahí la tendréis disponible. Bueno, ¿qué os parece? ¿Se puede aprender Solfeo de forma gratuita o no? Yo personalmente creo que sí. Ahora, ¿que los planes de pago nos dan más funcionalidades, nos permiten registrar el trabajo, cambiar la tonalidad y las claves? Pues sí, es cierto, pero es cierto que con la versión gratuita podemos aprender Solfeo de la misma forma. Eso sí, hace falta trabajo y dedicación, pero ojalá yo hubiese tenido una aplicación así cuando empecé a estudiar Solfeo. Y por hoy lo vamos a dejar aquí. Como veis, os estoy ofreciendo una herramienta muy potente para el aprendizaje, tanto de Solfeo como de los instrumentos, aunque hoy la verdad es que no he entrado demasiado en detalle en la parte instrumental, me he centrado sobre todo en el Solfeo, que es lo que más me preguntáis. Y ahora ya, como se suele decir, yo te enseño el camino, pero eres tú el que tiene que recorrerlo. Como siempre, cualquier duda que tengáis podéis dejármelo en los comentarios del vídeo e intentar ayudaros en todo lo posible, como hago siempre. Además, si te gusta el contenido del canal y este vídeo en particular, puedes dejar un like y suscribirte y activar la campana si quieres que YouTube te vaya informando de todo lo que voy subiendo. Y nada más, como ya te decía, te animo a aprender Solfeo si aún no sabes. Y si ya sabes, igualmente te animo a seguir mejorando cada día, pues tu vida como músico dependerá en gran medida de tu nivel de Solfeo. Y nos vemos muy pronto con muchos más vídeos. ¡Hasta pronto!